...quina de Emilio Mitre y José Bonifacio. Como ustedes contaban, este es el taller Polvorín, que es un taller que tiene metrovías dedicado exclusivamente a lo que es el mantenimiento de las formaciones de la línea A. Únicamente línea A. ¿Cómo es el asunto? En lo que es el vértice de la esquina del taller, que es muy grande, hay un portón de hierro muy grande y por debajo del portón pasan las vías. El portón suele estar abierto. Hoy, hace aproximadamente una hora y media, había un vagón cero kilómetros sin uso todavía de la línea del subte A, la empresa Metrovías, con personal del fabricante arriba, es decir, personal de la empresa del intestino, que es el fabricante que le vende los subtes, en este caso a la ciudad de Buenos Aires, a través de la empresa Metrovías. Algo pasó, nadie sabe qué fue lo que pasó. Lo cierto es que el vagón se puso en marcha, el vagón arrancó, atravesó el portón, el portón estaba abierto, salió por el vértice de la esquina, exactamente en diagonal, como cortando la esquina de Bonifaci, de Lupio Mitre. En diagonal, el vagón nunca descarriló, porque la vía cruza en diagonal este tejido urbano, el cruce de calles, porque se utiliza la vía actualmente para llevar los vagones que se reparan otra vez a la estación primera junta. Pero bueno, el vagón avanzó, cruzó la calle, ¿y ahí qué pasó? Había tres vehículos mal estacionados, porque está claramente señalizado. Y como hay parada de tranvía, vía de subte, y vía de transvía, Lorena. Como hay pendiente, lo que pudo haber ocurrido es que se deslizó, no es que arrancó el vagón. ¿De la fuerza de la VEA? Mirá, esto es una... Lorena, nadie sabe todavía, esto es en materia de investigación. Lo cierto es que el vagón, para salir de lo que es el taller, de alguna manera tuvo que, digamos, deslizarse. O vía pendiente, o vía motor, pero lo cierto es que el vagón, atravesó la esquina, y se quedó un puesto. Un camión, de los camiones... Están refrigerados, que se suelen usar para los repartos en almacenes y supermercados, una camioneta y un vehículo. Los tres mal estacionados, con lo cual los dueños estaban recién sacando las fotos y haciendo los trámites con el seguro, pero bastante desesperanzado, porque la compañía de seguros, cuando se comete una infracción, no se hace cargo del arreglo. No, claro, están mal estacionados. Es permanente este tipo de camiones que estén mal estacionados. Sí. Gonzalo. El tema es el siguiente, entonces. La información objetiva que tenemos a esta hora del día es que había un grupo de personas que están relacionadas con la empresa fabricante de los vagones que compran Metrovía para la Ciudad de Buenos Aires, haciendo algún tipo de operación adentro del vagón. Sí. Nadie sabe si accionaron el motor, nadie sabe absolutamente nada al respecto de esto, pero de golpe, hace una hora y media, el vagón salió, deslizándose por la vía, del taller Polvorín, que es el taller que está ubicado en esta zona de la Ciudad de Buenos Aires, como les contaba, dedicado exclusivamente al arreglo y mantenimiento de los vagones de la línea A, cruzó en diagonal la esquina, siguiendo el tramo de la vía, se llevó puesto a estos tres vehículos que ahora quedaron prácticamente... Ahí queda... Queda claro.